señores el bc le acaba de dar una paliza al aguacate por una paliza calzón quitado duro ellos están pidiendo por favor un 22 para ver si hacen algo tú me entiendes porque el bc lo mató vamos a jugar el otro 22 a ver que lo que corrijo mi gente un 32 porque dijeron que a los 22 como que es muy poquito un 32 vamos game 2 y eso es la pelota vamos a jugar duro vamos a jugar duro ofensivo es un bloqueo para eso vamos a jugar para ganar hay uno vamos a jugar bien un tal de pomada un tal de pomada esta Manu le dio la mano la semana compras ahorita la pomada agarra ahí la canota los otros también celebré tampoco hay equipo mío para yo celebrarlo un saludo Mosea Julio estoy emocionando ya ganaron 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 cuántas jugadas ganaron ganaron vamos defensa 7-4 7-4 7-4 tranquilo profesor vamos tranquilo profesor tranquilo profesor tranquilo profesor tranquilo profesor no para que coman gina abajo ahora hay Estos aquí, si no puedes, ¿estos aquí? No, todos los puntos van a estar ahí No te preocupes, no te preocupes Se tira y tú hacia arriba Se tira, se meten para abajo A los hombres, a las mujeres que te callan ¿Trenos valen más? ¿Estás metiendo? Gana, gana O gana O gana O gana, ahora son 32 Antes era 52 Ahora son 32 Son 3 Son 3, tranquilo Con este se empata De aquí para allá que le damos De aquí para allá que le damos Vamos, presión, presión ¡Presión! ¡Presión! ¡Se mató! ¡Ahí! ¡Presión! ¡Jump! ¡Presión! 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 ¿Puedo llegar a Codo? ¡Codo! ¡Codo! ¡Presión! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Cógeme! ¡Mano! ¡Ya caiga! ¡Mata! ¡Cayó! ¡No lo bajes! ¡Arieli! ¡Vuelve! ¡No lo bajes! ¡No 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 bajes! ¡Cuántos son bolos! ¡Cuántos son bolos! ¡Está bien! ¡No! ¡No se va! ¡No me ha tocado nada! ¡No bajes! ¡Tranquilo! 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 ¡Ojo! ¡Está bien! ¡Que los metas de ahí! ¡No le digan! ¡No le digan! ¡No le digan! ¡No le digan! ¡Huega! ¡Huega! ¡Está gritando! ¡Está gritando ahora! ¡Ven! 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 ¡Para! ¡Vamos! ¡Que una mochila! ¡Que una mochila! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. Tú eres un hombre fuerte. Tú eres un hombre fuerte. ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Rie empujo! ¡Rie empujo! ¡Ey! ¡Epa! ¡Epa! Hay que ir empujando. ¡Rie empujo! ¡Metre Kobe! ¡Tiro ahora sí! ¡Bien! ¡Pim-pam! ¡Eso sabe jugar de báquetbol! ¡Muy bien! ¡Pim-pam! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Oye! Ahora empujar otra vez ¡Oye! ¡Oye vale! ¡Oye vale! ¡Oye vale! ¡Aquí! ¡V Citizens íbamos! A ver... ¡V 아마, entrete a más! ¡V IMCRÁPHONOS! eso es lo único que saben es dar golpes mas nada mas nada mas dan golpes mas nada mas dan golpes ponte a jugar y dejalo porque le regalamos otro juego si 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 dejo dime dime ellos matandolo alla y ustedes dejandolo solito ellos sientan la piña tambien 14 a 12 ganando ellos cosa que no puede ser oye julio nos vamos a poner 20 comentarios si no suba los dos videos los dos tu vas perder apuerta me tu vas perder al final el balonceto se impone tu vas perder tu quieres pasar el juego entero hablando dame un gator dame un gator dame un gator dame un gator para yo ponerme heavy yo soy del equipo de ustedes para celebrar venga ustedes son el público celebren su jugada celebren su jugada celebren su jugada y 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 cambio de aro cambio de aro ahora cambio de aro 16 14 y 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 29 29 27 vamos allá vamos allá es tuyo y y y y y y y y y hay colectiva hay colectiva nosotros estamos en colectiva hace 30 años aquí aquí defiende duro está dejando muchos pasos está dejando muchos pasos y y y Más oye lo malo es que julio edite el vídeo ahorita se oye la mala creciera jajajajajajajajajajajajajajaj para que sepa no al contrario esa tripa me gusta más y mientras más tripa hagan ustedes para el vídeo mejor oye como esta? tu crees que lo que gusto del 1x1 fue la voz y adejo 28-30 con dos se fueron ya con dos se fueron aquí mismo ten cuenta, ten cuenta, tengo uno boli hay faja boli eso, balai no te dio primo no te dio no te dio porque tu no te estás ni corriente vamos pegate me la di me la di eh eh ve la aquí ve la aquí ganate la técnica ahora ganate la técnica ahora para que es mal usted esta de blanco sera con ellos no, yo la pico de fuego yo la juego ese es mi mano pase uno pase uno dos tres cuatro nos vemos profesor, nos vemos y ahora? nos vemos, nos vemos, nos vemos lo dejamos ahí para que cojan mucho aire gosed gocen Jerusalem ven a bocear ven, boseale ven bosea esto me he parado mi video velo con este que te lo metes era baloncito o boli 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 un solo ¿Cuántos kilos? Un solo ¿Cuántos kilos? No le dices ¿Es qué? No le dices, no le dices como lo estaba haciendo Yo no le dices, yo no le dices No le dices, yo no le dices No le dices, yo no le dices Yo no le dices, ve el video No le dices, yo tengo que verlo Ahorita tengo que verlo Porque el video está ahí Ponchale mano Sabier no sabe perder Sabier no sabe perder Sabier y dices que le dices el video Que le dices el video Sabier y dices que le dices el video Kailatan